Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Gracias madre mía por llevarme a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, 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 madre